Hola, soy Sergio Medini, maquillador y entrenador internacional para Cisla y París América Latina y el Caribe. Hoy les voy a presentar tres productos maravillosos de nuestra marca. Vamos a conocerlos. Para las personas que quieren mejorar el área de los ojos, nuestro contorno de ojos de BlackRocks soluciona problemas de bolsas, ojeras e hidratación. Hace una mirada mucho más intensa, mucho más abierta, el producto con componentes de origen botánicos resuelve muchos de los problemas que a veces nos aquejan. Potentes agentes descongestivos nos ayudarán a eliminar bolsas y ojeras, como la cafeína y el extracto de la virroja. Gracias a la padina pavónica, nuestra área de los ojos se verá sumamente hidratada. Con un innovador aplicador en cerámica fría, nos permitirá hacer un masaje y una aplicación perfecta para descongestionar, alisar y revitalizar el área de tus ojos. El producto se utiliza día y noche en el área de los ojos. Tiene una textura sumamente fluida y agradable. El nuevo sérum Fito Blanc Le Concentré promete solucionar problemas de pigmentación en la piel con manchas, imperfecciones y unificar el tono de la piel. Un producto con agentes botánicos que no hacen daño ni sensibilizan a la piel, prometen una piel mucho más uniforme y luminosa. Vamos a controlar la hiperproducción de melanina. El alfa bisabolol de origen natural protegerá a la piel del estrés oxidativo. Gracias al mirobalán egipcio, mantendremos la claridad de la piel durante más tiempo. Vamos a utilizar este sérum día y noche, debajo de tu tratamiento habitual, sin tocar el área de los ojos. Recuerden que es un sérum que está recomendado inclusive para todo tipo de piel, pieles sensibles y no tiene ningún efecto secundario como irritación o escamación. Este nuevo shampoo con flor de hibisco mantiene el color y el brillo de su tintura por más tiempo. Revive la belleza de los cabellos teñidos gracias a la provitamina B5, el pantenol, el aceite de karité y de maracuyá, todos componentes de origen botánicos, sin sulfatos. Todos los shampoos de la línea de Hey Ritual son aptos para ser utilizados todos los días. Gracias a sus componentes de origen botánicos, el shampoo y todos los shampoos, así como cualquier producto de la línea Hey Ritual, trabajan en función de mejorar el crecimiento, evitar la caída del cabello, engrosar fibra capilar, mejorar puntas y medios y tener un cuero cabelludo saludable, recomendado inclusive para cueros cabelludos sensibles. Espero les hayan gustado estas novedades de Sisley y se animen a utilizarlo. Una vez más, gracias por utilizar Sisley y nos vemos en el próximo tutorial donde les traeré más novedades. Adiós. ¡Gracias!